Vamos a hablar un poco de la actividad de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo en nuestra provincia y ya estamos en contacto con Juan Cruz Acosta Broda, que es piloto de la fórmula Renault Plus, que está entre los 10 mejores del campeonato. Juan Cruz, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, el gusto de poder conversar con vos, Juan Cruz, y estás entre los 10 mejores del campeonato, ¿no? Claro, buenísimo. Sí, sí. La verdad es que arrancamos este año con la fórmula y lo que estamos tratando de hacer es aprender carrera tras carrera y tratar de terminar las carreras. Y ganimos logrando objetivos que están muy buenos, la verdad. Bueno, ¿comenzaste en el karting de asfalto y tierra? Empecé en el karting de tierra al principio y después al año nos pasamos al pavimento y hicimos medio año de pavimento y ya nos pasamos al fórmula. Bueno, y actualmente formás parte del equipo Barovero. Sí, Barovero Racing Team. Bueno, se corre la octava fecha de la Renault Plus en el Cabalén. Tengo entendido que ya hubo pruebas de clasificación. Contame un poquito si fueron ya. ¿Cómo te fue? Sí, estamos acá hoy en el Cabalén y hoy arrancamos con dos tornos de entrenamiento. En la primera quedamos séptimo y en la segunda quinto, así que muy bien. Y después pasamos a la clasificación y en la clasificación tenemos un muy buen auto, pero venía para cerrar una buena vuelta y a un piloto se le rompió la caja y como que nos traba la vuelta porque no me dejó pasar bien. Bueno. Bueno, pero de todas formas un buen día, ¿no? Sí, sí, excelente. Y bueno, mañana tenemos otra clasificación. Creo que se van a bajar los tiempos, así que el objetivo nuestro es meternos dentro de los días y creo que lo podemos cumplir. Bueno, te tengo que preguntar también porque tengo entendido que ¿tuviste alguna prueba con el Peugeot 308 Turismo Nacional del equipo de Gustavo Gatti? ¿Cómo te fue en esa oportunidad? Sí, sí, fue una oportunidad excelente, muy, muy linda. Vinimos acá al Cabalén y dimos unas vueltas con el Peugeot. Me ayudó mucho Facu Chapur, me dijo, me dio algunas introducciones de cómo andar y completamente distinto al Fórmula porque es la acción delantera, un auto cerrado, es distinto a las referencias, así que, pero me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, sabemos de que siempre recibís consejos de quien muchas veces, en muchas oportunidades, en las competencias está al lado tuyo, como es Gabriel Rayes, un referente del automovilismo nacional. ¿Y qué dice Gabriel? Sí, Gabriel es un genio, la verdad, me aconseja con todo, y nada, está chocho también, está ayudándome, tratándome de guiar en lo que él puede, que me viene bárbaro, la verdad, y me ayuda un montón. Él también está contento y le pone todas las pilas para que no vaya para el solito. Bueno, contame un poquito qué es lo que más te gusta de esta Renault Plus, Juan. Y me gusta la competencia que hay en pista, somos muchos pilotos y la mayoría somos jóvenes que se meten en la categoría y tratan de aprender también, y también el piloto con mucha experiencia y muy bueno, entonces está bueno también poder compartir con esos pilotos porque creo que te hace aprender otras cosas que están muy buenos. Y bueno, somos muchos pilotos, por ejemplo, en esta fecha somos 27, y yo en la categoría que del salto del karting a esto me pareció como más profesional, el equipo me gusta mucho y la velocidad también del Fórmula me encanta. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal que te trazaste para tu carrera de automovilista, Juan Cruz? A mí mi sueño sería que algún día que un equipo me contrate, pero sí, tengo que seguir con estos pasos y después me encantaría correr un auto con techo también. Bueno, Juan, el gusto de haber conversado unos minutos con vos. Todos los sábados en nuestro programa, en la 580 Deportiva, difundimos todo lo que tiene que ver con la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de nuestra provincia, queríamos hablar unos minutos con vos, aprovechando que había competencia en el Cabalén, y esto lo hacemos a través de la coordinación de Mariano y Anacones, que es prensa de la Federación Regional, y hay que recordarles a la gente que escucha nuestro programa que la Renault Plus corre mañana 13.45, con televisación en vivo por América Sport, y que los jueves 13.30 por el Garaje TV, y los viernes 17.30 en el automovilismo cordobés se ve todo lo que tiene que ver, se va a ver todo lo que tiene que ver con esta competencia, pero todo, pero todo lo que tiene que ver con las competencias de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo. Juan Cruz Broda, Acosta Broda, gracias por la nota con la 580 Deportiva de Radio Universidad. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias. Chao Juan, un abrazo.